survivor méxico 2024 así será la injusta forma en que tv azteca elegirá al ganador las cansadas semanas en la competencia no valdrán la pena debido a esta terrible decisión por parte de la producción del reality la final será muy decepcionante para los fanáticos de survivor méxico la final survivor méxico 2024 está cada vez más cerca por lo menos en tiempo real los participantes le están a un paso de conocer al ganador de esta edición ya que recordemos que la transmisión del reality está un mes atrasada por lo que lo que vemos en la televisión pasó hace varias semanas en la competencia a pesar del gran desempeño de varios sobrevivientes las votaciones en esta edición no sean para nada justas pues aunque ya no sean los espectadores los que eligan la producción cambio las reglas por algo mucho peor en las últimas temporadas de survivor méxico la final se vivió de formas distintas en algunas decisiones fue mediante un reto como cualquier otro juego donde se dio a conocer el ganador y en otras fue gracias a la votación del público que participantes como pablo marty se coronaron dos veces en la competencia por lo que ahora la producción dejará los mismos sobrevivientes sean quienes tengan la última palabra aunque en la teoría esta decisión sería la forma más justa de ser ganador de survivor méxico ya que se sigue el formato de las eliminaciones en lo de extinción en la temporada la realidad es que las dualidades y pésimas estrategias podrían coronar a la persona equivocada se habla mucho de la nueva regla de la producción de survivor méxico 2024 para la final de esta temporada los spoilers aseguran que te vas a tomar la decisión de darle el poder a los participantes es decir los eliminados la competencia de elegir quién merece ganar esta edición algo que para nada emocionó a los televidentes y mucho menos a los sobrevivientes ya que será tan sólo una estrategia más para tener a un favorito sin tomar en cuenta su desempeño en cada uno de los juegos para evitar que los espectadores tuvieran que seleccionar a su favorito esta temporada los integrantes de jaguares y halcones que no llegaron a la final podrán dar su voto para coronar el ganador de esta edición lo que para muchos terminará en estrategia pues una vez más no será un proceso justo aquí hablando un poco más acerca de cuándo es la final puede ser a principios de junio o finales de mayo de cuando se transmite lo cual ya sabemos que es a las 8 30 de la noche por la señal de azteca 1 pero ustedes no sé qué les parezca este formato de votaciones internas que no tengan que intervenir el público a mí honestamente ni una ni otra me gustan yo prefiero como la primera temporada que se decidió por competencia donde la lurbina le ganó a jimena dugan pero pues bueno el formato lo cambian y lo cambian y también al final yo la vez no lo veo nada atractivo pero bueno hay gente que le puede gustar hay otros que no yo prefiero que sea en una competencia 1 contra 1 pero bueno en fin recuerden que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir y suscribirse yo soy carlos cohen nos vemos la próxima